Valencia y su gran talento que lleva por dentro con mucha humildad Con valencia y su gran talento que lleva por dentro con mucha humildad Capetas y bellos pases, manejas pa' perfección Tus pinceladas de goles, alegrar a la visión América y todo el mundo, destino de ellos son Lo grande de Cristian, fue bajo orgullo de mi nacido Capetas y bellos pases, manejas pa' perfección Tus pinceladas de goles, alegrar a la visión América y todo el mundo, destino de ellos son Lo grande de Cristian, fue bajo orgullo de mi nacido Un homenaje para ti, Cristian, fue bajo orgullo de mi nacido Recenco del Perú Llegó la estrella cargada de gloria, el bello cielo de la libertad Lleno de magia y mucho contento, me da el balón con gran habilidad Con valencia y su gran talento que lleva por dentro con mucha humildad Con valencia y su gran talento que lleva por dentro con mucha humildad Capetas y bellos pases, manejas pa' perfección Tus pinceladas de goles, alegrar a la visión América y todo el mundo, destino de ellos son Lo grande de Cristian, fue bajo orgullo de mi nacido Capetas y bellos pases, manejas pa' perfección Tus pinceladas de goles, alegrar a la visión América y todo el mundo, destino de ellos son Lo grande de Cristian, fue bajo orgullo de mi nacido